¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por llamar. No, por favor, Gregorio, le agradecemos mucho a usted que nos pueda dar estos minutos en la mañana. La verdad que están teniendo varias reuniones en conjunto con el titular del Ente de Turismo de Tucumán. Últimamente han estado con el presidente, justamente, de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuáles son los puntos claves sobre la conectividad que pueden y que han logrado discutir allí para Tucumán? Sí, bueno. En primer lugar, gracias. Quería comentarle que la verdad que ha sido una misión importante, que recién acabamos de aterrizar, recién. Hemos tenido la suerte con toda esta problemática que hoy está pasando Aerolíneas Argentinas, donde hay anunciado un paro a partir del mediodía. Sí. Pero bueno, hemos venido ahora después de dos jornadas que hemos tenido en Paraguay y en Buenos Aires. Con respecto a las reuniones de Buenos Aires, ha participado el presidente de Aerolíneas Argentinas, junto con dos de sus gerentes, y hemos planteado concretamente que Tucumán esté incluido dentro de los destinos de los vuelos nocturnos, como ya han anunciado, para cinco destinos. Bien, bien. Que fundamentalmente ellos nos argumentaron el tema de que son destinos netamente turísticos, digamos, como Bariloche, Calafate, Iguazú, pero con muy buena predisposición para incluir Tucumán. O sea que estamos prioritariamente, digamos, en el listado para ser incorporado Tucumán en el muy corto plazo. Bueno, digamos, hay algunos temas de tipo operativo que ellos quedaron en avanzar con ese tema, con la sucursal Tucumán, pero podemos concluir que la predisposición de las autoridades de Aerolíneas Argentinas ha sido muy buena y en donde nos han dado la gran esperanza de que esto efectivamente van a incorporar a Tucumán en el próximo paso que van a dar. Bien, bien. O sea, todavía, digamos, está como si, si bien hemos tenido hace muchos años atrás, usted se debe acordar que hemos tenido los vuelos nocturnos. Claro. Que en esa época creo que eran de Austral. Bueno, así que le puedo decir que con muy buena esperanza y muy buena predisposición hay, por supuesto, deberes que cumplir por parte de las autoridades gubernamentales provinciales de acá, como así también la parte operativa de Aerolíneas Argentinas. Y nos decía también allí, Gregorio, que estuvieron en una segunda jornada en Paraguay. ¿Qué es lo que se logró allí también en el parte de turismo? Sí, allá hemos tenido tres, cuatro reuniones. Digamos, la primera con el embajador argentino, con Nielsen. La verdad es que muy buena recepción por parte de él. Nos colaboraron muy mucho en la agenda que teníamos, en donde primero nos hemos reunido con las autoridades máximas de la compañía aérea Paraná Air, en donde le hemos ofrecido la posibilidad y la necesidad de que incorporen, digamos, por lo menos dos vuelos semanales entre Asunción y Tucumán. Bien. En donde también con buena receptividad tenían muy claro los números de lo que genera Tucumán en cuanto al movimiento de pasajeros, el potencial que tiene, y la fuerte predisposición, digamos, fundamentalmente corporativa que tiene Tucumán. Así que nos pareció una muy buena reunión positiva. Y también después con la compañía aérea Aérea Europa, en donde ellos tienen un convenio entre Paraná y Aérea Europa, y esto nos permitiría la salida y la recepción de turistas vía Asunción del Paraguay desde España. Así que, bueno. Bueno, la cuarta reunión fue con más que todo protocolar, con el director de turismo de Paraguay, en donde nos recibió en la sede de la secretaría. Así que fueron, la verdad, en un viaje solo de 48 horas, con seis reuniones muy positivas, digamos, cuatro en Asunción y dos en Buenos Aires. Así que creo que ha sido... Participó, por supuesto, el presidente del ente de turismo, el contador Amaya. Participó el presidente de la Cámara de Turismo y la Federación Económica, el contador Viñuales, y yo como secretario de turismo de CAME. Bien. Lo último, Gregorio. Con respecto a este avance en cuanto a la conectividad que tiene Tucumán, hay un hito muy importante que se venía ya gestando hace mucho tiempo, pero justamente se logró con la nueva administración en la provincia, y tiene que ver con la ampliación, justamente, de la operatividad dentro de lo que es el aeropuerto de Tucumán. ¿Cómo ve esa gestión que se realizó y qué importancia tiene que una provincia pueda ampliar lo que es esta operatividad de su aeropuerto? Sí, en todo grado íbamos planteando eso, de que de todas las ampliaciones y reformas que va a emprender Aeropuerto 2000, creo que la primera va a ser Tucumán, donde estamos en la etapa licitatoria de las obras y demás, y que si bien la obra va a ser aproximadamente un año y medio, quizás dos, pero no se va a paralizar en absoluto, sino que se va a tener que convivir este tiempo con las refacciones, en donde se van a ampliar de tres puertas a seis, y va a haber tres mangas en vez de una, así que creo que eso es importante, y también es bastante atractivo para las otras compañías, el hecho de tener esta ampliación, y dar la posibilidad para que operativamente funcione mejor. Bien, bien. A todo ha caído muy bien. Perfecto, Gregorio, la verdad que le agradecemos mucho porque nos hayas dado estos minutos, a pesar de que recién llegan de esta gran cantidad de reuniones que han tenido, y siempre muy amable por esta comunicación con el EB-12. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Que tenga buen día. Gregorio Borchow es secretario de Turismo de la CAME, y nos estaba comentando sobre estas gestiones que han tenido en conjunto con el Ente de Turismo de la provincia y la Cámara de Turismo de la provincia sobre la conectividad. Tucumán se va a sumar como destino nocturno de los vuelos de bajo costo que va a realizar Aerolíneas Argentinas. Además, va a haber dos vuelos semanales entre Asunción y Tucumán. Esto lo han logrado en una reunión que han tenido en Paraguay. Además, va a ser la vía Asunción de entrada y de salida hacia España para pasajeros europeos, y de todas las reformas de Aeropuerto 2000 se ha logrado contratar que Tucumán va a ser la primera en el marco de esta ampliación que va a tener justamente el aeropuerto de nuestra provincia.